qué pasa chavales esta noche os voy a enseñar un equipo peculiar y un combate bastante peculiar bueno las palabras hablan por sí solas así que mejor un vídeo a mil imágenes como quien dice bueno me voy inventando cosas y ahí va la cosa y bueno ya no sé ni siquiera ni lo que me digo con lo cual el tío empieza con un arcana y un creselia y yo voy con tornadus y con triplosión bueno a ver este de tornadus yo lo tengo con botón escape me intimida pero me importa una mierda porque soy un atacante especial así que y a ver pues la idea está en hacer protección porque normalmente todo el mundo que ve un triplosión piensa que que va con gafas elegidas joder que mala calidad me se está grabando con el móvil bien perfecto entonces al pegarme el botón escape se activa y como con la habilidad bromista ya he activado el viento afín pues ahora soy más rápido que nadie en fin ahora pues saco mi blastoise la verdad es que debí de haber sacado primero el blastoise porque hubiera hecho protección y hubiera ganado y hubiera ganado la mega evolución y las estadísticas de la mega evolución pero como no tiene protección puesto porque porque yo que sé simplemente lo he cogido que lo tenía por la caja ya que este blastoise lo tengo con rayo hielo escaldar salpicar y y bueno un ataque más me parece que 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 era pulso un pulso un brío creo que era así y bueno pues voy con estallido creselia es una mole voy con salpicar he hecho bastante daño pero hubiera hecho más daño si hubiera ganado mega evolución en fin va con un espacio raro ya que todos los creserias lo tienen y aquí pues el togetik otro muraco especial la verdad y muy bonito más bonito que togekiss la verdad me gusta más togekiss que togekiss aunque mi favorito de todos ellos es togepi más que nada porque togepi parecía un poco muy legendario en su época sabes y bueno aquí me ha envenenado yo estaba pensando en que me iba a estolear no sé por qué no ha hecho señuelo posiblemente se esperaría algún estallido y y bueno estallido y salpicar pienso que no merece la pena porque al sello más lento no puedo hacer nada a ver si me da un golpetazo estallido y salpicar se va a tomar por culo no utilicéis esto en los torneos porque la verdad no lo recomiendo es una táctica táctica demasiado arriesgada así que en los torneos no lo uséis ni de coña para divertiros si bueno yo lo utilizo en combates por puntos porque no me gusta jugar sin puntos porque por combates por puntos pues aprendo más y veo cosas de la gente bueno en fin hago protección para esperar que el espacio raro se termine y bueno pues ahora veréis el por qué ya de por sí este combate es tan especial o sea tan peculiar raro lo que se diga y es que me tira avalancha si no para de fallarme el ataque a mí sabes pero es que lo bueno de todo esto es que ahora lo veréis es que yo también ataco y también me fallan todas a mí o sea a él le fallan las cosas y a mí me fallan las cosas y bueno pues llegamos un momento en que en que ves tiene la avalancha porque claro es más rápido que yo por espacio raro le falla la avalancha a mi tiplosion por potra él se utiliza respiro no sé por qué que estará ganando nada más que recuperándose vida o sea no entendí tampoco lo que estaba haciendo aquí este togeting ya que un pokemon que no ataca es pokemon inútil y encima de todo está perdiendo el espacio raro pero bueno voy con tiplosion mira veis ya le tiraron a india y el tiranita la falla cosa que por un lado no me importa porque le quitaba una mierda y bueno pues el togeting la casca a tomar por el culo togekiss que es muy bonito pero adiós a ver a ver a ver bueno la tormenta de arena me sigue zarandeando y al tiplosion también sí es lo malo que tiene tiranita por eso a mí tiranita no me gusta combinarlo con pokemon que no sean de tierra porque daña a los otros si no combinas con pokemon acero y con pokemon tierra y roca es la polla pero con otros pokemon yo veo una tontería combinar a tiranita la verdad a ver eh utilizo protección ya lo sabéis para que el espacio raro se termine entonces pues aquí él va con la avalancha y bueno eh lo veis ha tirado otra avalancha y ha fallado a mi a mi tiplosion o sea le han fallado por lo menos como que dos o tres avalanchas que no se han comido por potra pero bueno eh a ver a ver a ver lo que pasa aquí bueno sigo sufriendo esa tormenta de arena y flexion también la sigue sufriendo aunque ya por fin las dimensiones se han restaurado tenido suerte y ahora pues me hizo un velocidad extrema y a tomar por el culo el silvion pero bueno al menos el silvion se ha aportado eh a ver tiro con onda isnia el tiranitar me evita el ataque o sea no es normal el tiranitar el tiranitar y el tiplosion no se atacan entre ellos o sea yo he evitado doscientos avalanchas que eran mortal para mi pero es que el tiranitar ha evitado lo mismo pero en onda isnia y bueno pues yo aquí ya no se lo que pasa me tiran a triturar no se porque no se no se porque coño habrá hecho eso o sea el tio ha fallado tantas avalanchas que ya hasta ha perdido la ha perdido hasta hasta la esperanza de darme una avalancha o algo bueno eh a ver en fin entonces el tiplosion mi tiplosion utiliza protección si eh para ver porque claro va a hacer avalancha y bueno pues yo voy con yerbalazo en verdad he hecho una protección estúpida porque no ha servido de nada o sea porque ha sido más rápido lo que pasa es que como me pensaba que estaba en espacio raro pues y bueno pues el utiliza lanzallamas ha sido ha sido muy estúpido la verdad protegerme porque ahora esto me va a costar caro ay pero por suerte la tormenta se pira o sea pero bueno que tiene que ver eso porque me hace un velocidad extrema a ir a las fueras cementerios adios tornados bueno eh voy con poder oculto porque no me acuerdo no me acuerdo yo si este arcana tenía tenía intimidación o si por si acaso tenga absorbe fuego ya sé que que esto es de noob que lo diga de noob o lo que sea de principiante que no me sepa las habilidades de algunos x pokemon pero es que no me voy a acordar de todo porque son 700 y soy persona así que bueno yo tengo un arcana que es bastante bulky que lo tengo con el alarido alarido foco fatuo y y onda india para golpear a los dos pokemon y con sol material bueno es bastante bonito sabes y lo tengo con lo que es intimidación y me aguanta bastantes combates y lo tengo para esto llegar y bueno va bastante bien pero bueno eh a ver me las tres en los escaldar y ya pues fuera se acabó como normal a la arcana y fuera bueno eh ahora mismo eh bueno ya que hemos terminado este combate os diré en que consiste la estrategia de este equipo en el siguiente vídeo ya que subo en dos partes porque yo youtube no me deja grabar más bueno hasta ahora nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver